Las ruinas volverán a ser ciudad fortificada Esta caída no será el final Hay esperanza Hay esperanza Porque al mirar el día fenece Las sombras son distintas alas de la amanecer Si alumbras la ciudad No hay sombra de variación Si alumbras la ciudad No hay sombra de variación Y esta es la esperanza Que al mundo alumbrará No hay sombra de variación No hay sombra de variación